buenos días buenas tardes como estáis todos espero que muy bien que estéis en casita muy tranquilos muy felices y bueno os voy a hacer un una pequeña presentación sobre los anfibios sabéis que el otro día grabé una pequeña sobre sobre animales terrestres aéreos acuáticos y los anfibios estarían pues entre medias de dos de los grupos entre los aéreos y los terrestres como veis aquí aquí nos lo pone dice los anfibios son los que pueden ir al guay anda al guay me he equivocado he puesto bueno pues es al agua y a la tierra vamos a dar el start a ver qué pasa parece estar no vamos a ver aquí es que es una partida de que esto es una partida de no 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 es una presentación no es una partida no no es una presentación no es una partida de comecocos entonces vamos a ver qué nos aparece aquí un anfibio es un animal que puede ese comecocos que se va que puede vivir indistintamente en tierra o sumergido en el agua vale o sea que es terrestre y también acuático las dos cosas por eso os decía cuando está haciendo el otro vídeo digo hay aquí algún animal que es un poquito poquito raro entonces vamos a ver vamos a ver a ver cuáles son los ejemplos de anfibios hola que viene un comecocos y me come la rana por ejemplo es a un anfibio que efectivamente puede vivir en la tierra y en el agua que se lo he puesto bien aquí no me he equivocado y he puesto bien 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 que vive en la tierra y en el agua esa rana mola veis que está como en un árbol es que luego hay muchos tipos de ranas pero bueno a ver quién más quién más quién más tenemos también el tritón bueno igual que las ranas los sapos es que hay un grupo que se llaman ranas otro grupo que se llaman sapos otro tipo de anfibios son los tritones que también son anfibios mira qué guapo aquí con negro qué bonito y el último es la salamandra que también es un anfibio la salamandra además yo me acuerdo cuando era pequeño que tuve que hacer un dibujo y copia una salamandra de un libro o sea imaginaros si me gustan a mí las salamandras o no y ahora vamos con otra segunda parte hemos dicho entonces recordamos que los anfibios son los animales que pueden vivir en el agua en la tierra indistintamente en cualquiera de los dos lados y vamos a ver una cosa importante ahora vamos a ver cómo es la vida de una rana no 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 lo que sí hombre que sí vamos a ver cómo la vida de una rana el ciclo de vida de una rana vamos a ver cuál es el ciclo de vida de una rana y bueno que esos son los récords de puntos de come cocos veamos a ver la rana nace de un huevo y al principio muchos aquí veis que muchos huevos estos huevos los ha puesto una rana no hay hay un por ahí una cosa lo digo porque así os acordáis de cosas antiguas hay un dicho que había un como era una cosa de comerse la cabeza que era que fue el primero el huevo o la gallina y tiene el huevo no no que es la gallina no no pero antes de la gallina había un huevo planteado pues aquí igual que lo primero la rana o el huevo pues primero hay una rana pero que viene de un huevo que viene de una rana que viene de un huevo y como ves hay muchos huevos estos huevos se fecundan se convierten en embriones y al cabo del tiempo se convienen en se convierten en renacuajos veis los renacuajos de estos si vais por los ríos así un poco que estén salvajes ahora cuando luego salgamos de aquí de donde estamos todos salimos y vamos a ver un montón de renacuajos porque ya va a ser va a haber va a haber muchos huevos que se han hecho renacuajos de rana y qué bonito que están en los ríos y demás después los renacuajos les empiezan a salir las patitas se les desarrollan los pulmones y empiezan a salir del agua para dar sus vueltas por la tierra pero todavía tienen cola entonces qué es lo último que le pasa qué es lo último que les pasa hay que pierden la cola y ya tenemos una rana que de nuevo puede tener ranitas jo que divertido qué bueno qué bien que prontito me he enterado de que la rana tiene huevos los huevos en embriones se transforman luego en renacuajos después salen del agua en pie tienen pulmones empiezan a respirar luego pierden la cola se transforman en ranas y muchas gracias a todos espero que os haya gustado y como os digo siempre que tengáis un buen día hasta luego